La velo, que nada simulo No quiero ser un chulo, sino quiero puta Que vos tenés calle, pero cero ruta En serio, y tal vez soy hierba mala Pero porque no muero nunca Truca Que buscas, no mueres nunca Ante una acción brusca Uy, pa, ya que seguís adelante Conecto el parlante No estós como vos, esto es atroz Pero demuestro ser un contrincante Que miren, tener un sueño como pega Que yo no busco, solo me luzco La no me enseñó que todo llega Siempre somos negra Y el teica neva Neva o llega Si él no lo copiara el cielo No es un güey ya Ella tal vez puede Las botellas, las estrellas, vos te estrellas Porque no vas a llegar al siguiente puesto Yo te impido esa puta Sos una careta, en serio Que yo no sigo su güey ya No te diste cuenta en las batallas Quien es el mejor del güey ya Empiezo a rapear En serio te lo puedo dar vuelta Como te ves en el West Ham ¿Cómo te ves en el West Ham? Quien es el mejor en el West No es usted Paz quiere seguir Tú se acerca Cruzale acerca Yo soy ser capaz De superar toda esa fuerza ¡Fuera! Aplausos para este batallón Mirá la vuelta de 3, 2, 1 Replica Tres entradas En serio, no, sos inferior No soy inferior, soy capaz de la evolución Que no está en su ser dotado Está atrás, está estropeado Qué error, no podés seguir Yo comento el terror Y lo siguiente, que no está en vos Cállate nena, que no quiero problema Dame solución, en serio, entro en polución Que no soy ser superior Pero como ando quema Podés saber de dónde viene Ese cogollión Un superior que escupe flow De otro rostro Vos, oh, lamento que no llegás Ese es el problema Que no lo pueden ni captar Y nunca pasa vergüenza Ese no es tu estilo Lo pueden aturar Eso es un flebello Yo ser superior En serio, que lo saben ellos Nunca lo supe yo En serio Que ahora les muestro Como estrellas destello Destello Tiempo Aplausos Una cuenta de tres, dos, uno Pasa rica Aplausos